Me puse a pensar que tu si sabes como va a durar Me enseñaste a amar y apareciste como un ángel Tan bella y tan radiante, por favor dime que no te irás Tanto tiempo he tratado de disimular, pero es que ya mi amor no aguanto más Y por fin comprendí, hoy me decidí que te voy a empezar a amar Y quien te va a amar como yo, quien te va a comer como yo Es que como yo no hay voz, mami tu sabes que no